¡Locos por el deporte! ¡Locos por el deporte! ¡Tittini Marcona! Muy bien, muy bien Así me gusta Que trabajen bien Bien, bien ¡No me bajes los brazos, pendejo! ¡No me bajes los brazos! ¡No me bajes los brazos! Muy bien, Mariamuchaste Gui Te jugaste, Mariamuchaste Gui ¡Muy bien! ¡Esa es mi sobrina! ¡Oh, jajaja! ¡Woohoo! ¡Muy bien, madrina! ¡Bien! ¡Así me gusta! ¡Moviendo esas bikini! ¡Vamos! ¡Ah! Mancuso Hernández Muy bien, listo, tercer tiempo